Nos encontramos con el sindicato de mototaxistas quienes están convocando a una movilización para este miércoles. Señor Luis Enrique Carrillo, presidente de ASO Tramencol, ¿cuál es el objetivo de esta movilización? Hacer un llamado a la alcaldía, a la administración a que sigan los diálogos, a que replanteen la posibilidad de implementar la norma que lo que va a perjudicar es a la ciudad en movilidad e inseguridad y va a afectar a miles de trabajadores que hoy de manera indirecta nos rehuscamos en la moto. Muchas gracias. Señor John Jairo Brochero, ¿ustedes van a entablar un derecho de petición en contra del decreto que se está colocando en la alcaldía, se está estudiando en la alcaldía para prohibir el parrillero en las motos? Bueno, nosotros vamos a hacer un derecho de petición, más no en contra del decreto, porque el decreto todavía no se ha formado, no se ha hecho, digamos que tangible. Entonces, nosotros vamos a hacer un derecho de petición en el día de hoy por la sencilla razón de que nosotros vemos al secretario interior, al bucón maestro en turno, que habla de estudios, que por acuerdo a los estudios, esto es el derecho de petición, lo que le hacemos hoy es que nos muestren los estudios, si han hecho algunos estudios que determinen el impacto negativo que le da a los motociclistas y a la vez también, cuáles son los estudios que ellos han hecho, manga, boca grande, para el impacto en seguridad también, porque vemos que los muertos los da la zona suroriental y no boca grande y manga como ellos lo dicen. Entonces, hay un desfaz en ese orden de idea y nosotros queremos que de manera tácita nos digan hoy dónde están los estudios y nos muestren con estadística que en esos barrios realmente hay mayor incidencia de delitos. Ok, bueno, muchas gracias. Esta es la información que se presenta desde el barrio Calamares. Para finalizar, vamos a decirle a los televidentes para la marcha, la movilización va a ser para el miércoles, pero ¿a qué hora va a iniciar? ¿Desde qué punto? Siete de la mañana, de Muebles a Mar, en el Cerro San Felipe, hasta la alcaldía. Invitamos a todos los motociclistas de la ciudad, sin moto, a pie y de manera pacífica. Ok, bueno, muchas gracias. Esta es la información para el canal CNC Noticias. Les informó Sandra Echenique.